Pedro Joaquín Artén, jefe de desarrollo en campo y director técnico, el cual nos van a presentar, Yescal, un sulfato cálcico polivalente que ofrece el correcto desarrollo vegetativo, consiguiendo finalmente una excelente producción en cuanto a calidad y rendimiento. ¿Sí? Hola, buenos días, gracias Isma, gracias a la organización de Infoagro por invitarnos a poder presentar lo que es nuestro producto y gracias a todos ustedes por escucharnos. Bueno, vamos a ver, el sulfato cálcico es una empresa que nace por allá por los años 90, con el único propósito de nuestra materia prima, que es la roca madre del sulfato cálcico, o lo que más conocido, el yeso agrícola, ir poniéndolo a disponibilidad del agricultor. Bueno, empezamos en el Levante con el tema de la salinidad, problema de aguas, problema de sequía, problema de extracción de acuíferos y entonces el aporte de cloruro al campo, estábamos dándonos cuenta, bueno, que estaba dañando, digamos, el suelo y luego con el fruto, pues teníamos este problema a través de la extracción, las deficiencias que producía el abuso del sodio. Entonces empezamos con el sulfato cálcico, que de siempre todos lo conocíamos como yeso agrícola, digamos que lo utilizábamos como enmienda cálcica, todos nuestros abuelos, todos nuestros padres y más ustedes, que son, me imagino, la gran mayoría de aquí de la zona de Almería, pues como tienen las canteras aquí en Sorbas, que son las propias nuestras, pues la verdad tenían más accesibilidad al producto. Nosotros lo único que hemos hecho en canteras, que ahora iréis pasando, si queréis, es la roca madre, lo único que hemos hecho es, digamos, coger la más pura, que es 100% natural, y lo único que hacemos es, tras un proceso de molienda del producto, le vamos dando las distintas granulometrías, en función, si lo utilizamos para un ciclo de corto, de cara a invernadero, o para campo, como el lechuga, o puede ser melón, o puede ser cítrico, y ya la tercera función, y la tercera parte, que ya lo haremos al final, que es lo que veis ahí, es el ensayo que empezamos hace dos años con la Universidad de Cartagena, hemos terminado el primer ciclo, y aunque os parezca muy extraño lo que voy a decir, se puede utilizar vía riego por goteo. Y de hecho ya estamos utilizándolo. Estamos puntualizando, sobre todo muy mucho, digamos, el tema de la maquinaria, porque necesitamos unas instalaciones no específicas, pero sí un poquito concretas, de cara a la bomba inyectora, y de cara a, bueno, otra serie de cosillas, que ahora os comentaré al final de la piedra, si queréis verla, está por aquí, y ahí por ahí otra vez. Bueno, entonces, a partir de la primera fase empezamos con el sulfato cálcico como enmienda cálcica, la segunda fase del sulfato cálcico para nosotros y para el equipo técnico de la Universidad era la corrección sódica de suelo, y luego ya pasamos a la tercera fase del producto, ya un poco más arriesgada, que era la fertilización. Nos vamos dando cuenta que este producto es, digamos, uno de los que más nutrientes, o sea, nutrientes no, uno de los que más unidades fertilizantes de calcio tiene. Estamos hablando de un 32% de calcio y un 17% de azufre. Entonces lo que hacemos es intentar acondicionar las dosis del sulfato cálcico en fertilización, como abono. Luego, otra cuarta apuesta del producto, que ya aquí nosotros lo vamos descubriendo detrás de informes que van haciendo distintas universidades, como puede ser la Universidad de Córdoba, que se está viendo que en el suelo, al mejorar la estructura del suelo, está mejorando, digamos, toda la masa radicular y está evitando que la fitóctora se adapte a estas plantas. Entonces tenemos más de un ensayo y más de un informe, que están todos por ahí si queréis verlo, y luego lo repartiremos, que tanto en aguacate, o en cítrico, o en kiwi, por ejemplo, en la Cornisa Cantábrica, y ahora sobre todo más, donde más hincapié está haciendo, desde la Universidad de Salamanca, la Universidad de Extremadura, la de Mérida y la de Córdoba, ese es lo que llaman ellos la seca de la encina. Porque está demostrado ya por ellos, ya digo, está el informe ahí, que bueno, no solo el sulfato cálcico, aquí hay que ser honrado tanto el carbonato cálcico, como el sulfato cálcico, como algún otro aporte de forma quelatada de calcio, mejora esa estructura del suelo, mejora esa raíz, y entonces la fitóctora, en principio, no es un insecticida, bueno, no es un producto que mate la fitóctora, pero sí lo que hace es desplazarlo. Entonces está dando unos resultados bastante, bastante considerables. Y bueno, otra, la última apuesta de la empresa de sulfato cálcico por este producto, ha sido lo del uso del sulfato cálcico en fertilización. Ya está el primer ensayo hecho, ahora después veremos unos pequeños datos. Ya tenemos el primer año, tenemos todas las muestras, y podemos ir a adelantaros que, bueno, en las dosis que nosotros recomendemos, y con una estructura mínima en un invernadero o una explotación, se puede utilizar el sulfato cálcico vía riego por goteo. Aquí en el Salón Innova también lo tenéis puesto, y si no, luego en nuestro stand lo podéis ver en polvo. Polvo no me lo he traído. Y bueno, todo esto es un poco el resumen de las cinco cualidades, digamos, más importantes del sulfato cálcico. Pero que empezamos por la primera parte, que es lo que hace el sulfato cálcico, y creo que la gran mayoría de los presentes aquí es lo que le interesa más el sulfato cálcico, por la recuperación de la estructura del suelo y por la recuperación de los suelos que estamos perdiendo. Durante tantísimos años, por la cantidad de acople de abonado, de química y todo esto, los suelos hemos llegado a degradarlos a unos niveles, que bueno, no os voy a contar a los técnicos y agricultores en qué niveles tenemos a degradar los suelos. Entonces estamos viendo que una aportación del sulfato cálcico no en una dosis alta y en una dosis muy recomendable, es un producto que está llegando muy bien al agricultor. A través de nuestros distribuidores de zona el producto se puede conseguir, que era otro problema añadido que teníamos con el sulfato cálcico o con el yeso agrícola, que era que había muchos técnicos que recomendaban el producto, pero luego el agricultor de a pie no podía llegar al producto. Nosotros, gracias al trabajo de bastantes años, hemos conseguido tener el producto en varios tipos de envases, lo tenemos desde 30 kilos, en bisbas de 1000 kilos y en bañeras a granel. Y poco a poco estamos montando la red de distribución a través de distribuidores, como puede ser Lupioni Rodríguez aquí, o puede ser Biorgani en La Cañada, u otros, algunos más que pueden ir apareciendo. Y bueno, y el que esté interesado puede ser a través de ellos o a través de nosotros. Esto es un poco, digamos, como nació la filosofía de sulfato cálcico como empresa, incluso le pusimos a la empresa el mismo nombre que es lo que es la composición química del producto, para no rizar el rizo. Sí que es verdad que ahora intentamos, digamos, olvidarnos de la palabra yeso agrícola, por aquello de, bueno, ir avanzando. No obstante, siempre será yeso agrícola, siempre será yeso agrícola. Y bueno, en esta primera parte sí que es verdad que invitarles a todos ustedes, a través de los distribuidores o a través de telefonía, como queráis, si queréis visitar las canteras están todos invitados a verlas. Es un proceso totalmente natural, es un paraje natural que tienen ustedes aquí en Almería, que es una preciosidad. Y de vez en cuando, pues aparecen unas paredes de estas con las piedras que hemos visto, que merece la pena verlas. Previo una llamada por teléfono, nos avisáis o a través de los distribuidores y no hay ningún inconveniente en poder visitar las canteras. Y luego, como os comentaba, queréis aclarar algo, o sigo, me está, Isma, sigo, o hago alguna de preguntas si quieren, o, eh, genial, vale, por si hay, vale. Pues entonces, empezando por lo que decía en la segunda parte, este es el ensayo de colaboración, este le tenéis también por ahí fotocopiado, si lo queréis, porque, eh, hay alguna cosa técnica, el, es el ensayo de colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, eh, en la que lo que íbamos a comparar es la comparativa del yeso con, con el, el yeso y el, y el nitrato, el nitrato de calcio. Se hizo en, en plantones de cítrico, en naranja, en naranja y en limón, porque allí en Murcia es lo que, lo que más teníamos que empezar con, con algún tipo de, de arbolado. Deciros que es la primera parte de un proyecto que dura tres años, porque este, lo único que hemos valorado es la traslocación, tanto del NPK como del, del calcio y de los nutrientes micro, desde raíz, hoja, tallo. O sea, raíz, tronco, tallo y hoja. No hemos valorado, no hemos valorado frutos, que es lo que hemos empezado este año en el segundo ensayo. Y al segundo ensayo, ya una vez sabido que se trasloca perfectamente, como ahora veréis, el NPK y que el calcio asimilable del sulfato cálcico es equiparable al del nitrato cálcico, pues entonces ahora el segundo ensayo, hemos empezado con, con el, con la, la traslocación a fruto. Entonces se está haciendo en cítrico y se está haciendo en uva de mesa. También se ha empezado el tercero en cereza, pero bueno, ya no les voy a contar muchas más cosas. Pero sí, por eso le digo que, que necesitamos todavía quizás un par de años para perfeccionar lo que es fertilización. Porque ahora ya le hablo de fertilización. Es un proyecto que nos está gustando muy mucho, no solo a nosotros, todo el equipo técnico que está detrás, de sulfato cálcico, sino también a todos nuestros distribuidores, José Luis, José Manuel, Salvador, todos los que están por aquí, porque están viendo una cantidad de posibilidades fenomenales. Producto totalmente natural, con un sello ecológico, en fin, un producto que puede propeter. Y luego, que está dando, que está dando los resultados, sobre todo los resultados que estamos, que creemos que eran los que íbamos a obtener. Entonces el, el, me voy a poner aquí y lo veo. El, el proyecto en sí era la, era, se trataba de evaluar la idoneidad del uso del sulfato cálcico como confertilizante en fertilización para la nutrición de cálcio en plantones de naranja y limonero. A través de la similación del cálcio por la planta, el crecimiento vegetativo, y luego, muy importante ver la solubilidad y la, y el comportamiento de los emisores y gotero en el tratamiento de, de, de la concentración del producto. El ensayo se hizo en la universidad, en el campo experimental de la, de la Universidad de Cartagena. Los plantones eran naranjo y limonero. Eh, se tuvieron tres semanas a riego de agua solo para, para que no influyera ningún tipo de abonado, de fertilizante. Eh, en los plantones, por si queréis más detalles, el naranjo era el anelate injertado sobre macrofila y el, y el limonero era limón verna sobre carrizo amargo. Detalles que, bueno, siempre sabéis que las universidades ponen detalle todo. El, el, este es el ciclo un poco desde el primer ciclo, la primera etapa y la segunda etapa, eh, en, en, el tema de temperatura y humedad relativa que hubo en, en ese momento en el, en el invernadero. Siempre hablamos, el azul es, la humedad relativa y el rojo la, la temperatura. Aquí las condiciones de, de otro detalle, las condiciones de agua con las que se, se hizo, se hizo el ensayo. Y aquí ya los, la forma de incorporar el calcio es la solución nutritiva. En el, se vieron que, que se daban las, las idénticas concentraciones en nitrógeno, en fósforo, en calcio y en magnesio y, y los aportes se complementaban, se complementaban con nitrato de amonio en el, en el sulfato cálcico. Y esta es la segunda cooperativa que vemos que, que es, que luego el aporte de calcio de uno y otro...